¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! ¡Todo lo mejor que tenemos! ¡Sí, sí! Ha llegado el día tan esperado que es el viernes, es el día más esperado de la semana. Hoy te lo celebro, Noela. Ayer me di un speech de qué lindo, que estamos trabajando, que no sé qué, que el esparcimiento de la gente, pero con el calor que pasamos todos hoy. Por favor, no sé, este viernes que venga. Ya olfateaste, ya olfateaste. Se viene el fin de semana y dijiste, ¿qué dije ayer? ¿Qué dije? Me equivoqué. Disfrutemos del viernes, el cuerpo lo sabe, los cuerpos sienten calor. Pero bueno, hay muchas cosas para contar. Tenemos un programa bien de viernes con un cierre impresionante. Un cierre impresionante con una banda histórica, una banda histórica de 37 años tiene. ¿En serio? Está cumpliendo 37 años. ¡Qué maravilla! Estoy hablando de la Tabaré, nada más y nada menos. Así que, ¿cómo va a terminar el programa de hoy? Porque aparte van a estar tocando el 11 de marzo y antes nosotros siempre tenemos la suerte de tenerlos acá para nosotros y para ustedes que están del otro lado de la televisión. Sí, aparte están grabando disco nuevo, seguramente nos van a dar algún adelanto. Bueno, More va a estar también en el segundo bloque. Nos va a traer una nota acerca de un lugar que todos conocemos, que todos hemos disfrutado. Pero además tiene historias muy lindas en cuanto a su construcción, en cuanto al significado histórico de las rosas, que es el rosedal. Va a estar charlando con Daniel de León, que es arquitecto. ¿Y qué más tenemos? ¿No? ¿Entrevista? Tenemos entrevista. Y aquí vamos a entrevistar. Ya lo entrevistamos el año pasado por otra cosa. Estoy hablando de Sebastián Moreira, que es escritor y periodista. No sé si recuerdan que vino por el libro Cuando sea grande, que además después le dimos suerte porque después ganó el Bartolomé de algo con ese libro. Ahí celebra, ahí atrás de cámara se lee. Sebastián Moreira, ¿pero por qué viene? Porque tenemos un nuevo capítulo de Cuchá Montevideo, un nuevo capítulo de podcast, y está realizando dos podcasts en compañía, por supuesto, pero lo trajimos a él como representante. Uno se llama Ecos, que es sobre frases que tienen que ver con la identidad uruguaya. Muy buenísimo. Por ejemplo, te tiro una, El camino es la recompensa. El camino es la recompensa. ¿De quién te burlás? Mirá de quién te burlaste. Barney. Barney, mirá de quién te burlaste. Bueno, esas cosas que nos identifican y que todos recordamos, de eso habla ese podcast. Y tenemos, como todo el año es carnaval, no quiere terminarse el carnaval, hay muchos corzos barriales y tablados todavía. Ahora mismo, Abus, está en el corzo Luis Alberto Herrera, abarca las calles, o sea, todo Luis Alberto Herrera, desde Rivera hasta 26 de marzo. Corzo gratuito para la gente del barrio. Empezó a las 20.30 y creo que ya la tenemos, Agustina, ahí con una referente barrial. A ver, sí, ahí está. ¿Cómo anda, Abus? Hola, Abus. Acá estoy. Acá estoy, Chiquilina. Como bien dijeron, me vine al municipio CH, al centro comunal 5, porque está arrancando el corzo barrial, ya está llegando a la mitad del desfile, la primer comparsa que salió. Y bueno, y hay corzo para rato, porque la última sale 22 y 10, así que tenemos un buen rato. Justo nos pasa una bandera por abajo. Pero bueno, no estoy sola, tengo a mi lado a nuestra intendenta, Carolina Cose. ¿Cómo te va, Carolina? Me va bárbaro, porque en este corzo está saliendo maravilloso, repleto de gente. Y bueno, muy contenta de una iniciativa que tuvo la Comisión de Carnaval del Consejo Vecinal Número 5, que nos pidió, bueno, apoyo para poder realizar esto. Y bueno, hemos puesto las luces, el sonido, en fin, toda la organización. Y un punto violeta, como siempre, que es un stand que tiene un globo violeta o blanco con un cartel violeta, donde hay personal especializado de la Intendencia por cualquier problema de violencia basada en género que tuvieras acá o en tu casa. Y ya que estás acá, aprovechás para acercarte. Pero más allá de esto, me encanta la cantidad de gente enorme que hay, familia, en fin, toda la familia acá. Y quiero decir, compartir con ustedes una gran alegría que tengo hoy. Estamos cerrando el Carnaval más inclusivo, más inclusivo seguramente de la historia. Hay 410 personas de inclusión que fueron incorporadas, en más de 13 equipos, de 13 grupos de Carnaval. La verdad que estoy muy contenta con eso. Justo ahora que estamos viendo pasar a esta comparsa, Valeré, de personas con discapacidad. Así que, bueno, ha sido un Carnaval maravilloso. Y a seguirlo disfrutando. Sin dudas, está precioso. Ya te ha venido a saludar un montón de gente. Como símbolo de aprobación, ¿no? De que se está haciendo bien el tema del Carnaval descentralizado, que es bien importante por todos los barrios. Absolutamente, esto pasa en todos los barrios donde hay corzo. Nosotros llevamos los tablados móviles a, no sé, más de 20 lugares con los mismos espectáculos de todo Carnaval, en plazas, en esquinas, sin cobrar entrada. Una maravilla, la verdad que sí, una maravilla cultural. Bueno, muchas gracias, Cario. Te voy a dejar para que sigas disfrutando. Y voy a hablar con una de las responsables. Muchas gracias. Adelante. Bueno, feliz Carnaval. Y bueno, que le metamos con todo a 2023. Que hay mucho por hacer. Y mucho desafío. Y sigamos trabajando juntos, como estamos ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Y ahora sí, voy a hablar con una de las referentes del Centro Comunal 5, que le podría decir Mercedes, pero si le digo Mercedes, nadie la conoce. Pero si le digo Meche, sí. ¿Cómo estás, Meche? Muy bien, ¿y vos? Bien, contame. ¿Cómo te sentís con este corzo que se viene divino? Está empezando recién. Divino, re contenta, re contenta. Da mucho trabajo, pero acá está el final, la frutilla de la torre. Aparte, la cantidad de gente que hay, muy contento. Está sucediendo todo muy bien. Es la segunda vez que se hace por esta calle. ¿Cómo notás la devolución de los vecinos del cambio que antes era en Rivera y ahora es acá Luis Alberto de Arrera? Hay vecinos que no están contentos. ¿Eh? Hay vecinos que no están muy contentos, pero hay vecinos que sí. Entonces, viste, como no podemos conformar a todos, realmente acá en la zona es un espectáculo. No hay problema de calle, no hay alto corte de calle. Esto fue una sugerencia de la intendencia de antes de la pandemia. Y como tuvimos tanto éxito, dijimos, bueno, seguimos haciéndolo ahí. Y está. Y bueno, es una gran responsabilidad, pero que te está saliendo a vos y a todo tu equipo muy bien. Muchas gracias y te dejo seguir disfrutando, que sigas bailando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chiquilinas, esto es una fiesta, esto es un éxito, pero antes de ir a piso con ustedes, quiero comentar dos cosas bien importantes, dos avisos solidarios. Mañana es el velódromo solidario, el velódromo municipal, donde todo lo recaudado va para madres y familiares de desaparecidos. Están quedando entradas de tribuna a 300 pesos, así que no se duerman y vayan a buscar para poder colaborar. Y el otro aviso solidario que quiero pasar es que la olla de Boix y Merino, la olla Corazón, está solicitando apoyo de alimentos, útiles escolares, todo lo que ustedes quieran. Acá en el Zócalo van a estar encontrando el número de contacto. Y es una olla de la que es parte y da una mano también, Perusa Medina, que justo ayer estuvimos viendo una nota con ella. Así que bueno, ya saben, estas dos invitaciones a colaborar y a ser solidarias y solidarios. Y ahora sí, me despido acá, me voy a bailar un poquito con la comparsa y vuelvo con ustedes a piso. Muchas gracias. Yo creo que Agustina se elige las notas para los viernes. Se elige los móviles porque después ella se queda siempre de fiesta por ahí. ¿O no, Agustina? Sin duda que sí. Me coloco bien. Se va a quedar bailando. Y esta vez no le toca venir a presentar notas, así que realmente se puede quedar bailando. Se puede quedar. Disfrutá, disfrutá por nosotras. Ahora te seguimos. Termina el programa y te seguimos. Gracias, Agustina. Beso grande. Bueno, muy bien, Divina, está ese corzo. Así que seguramente hasta dentro de unas horas todavía continúe. Y ahora sí, llegó el momento de la entrevista, pero antes vamos a presentarla como corresponde a este nuevo segmento. Por supuesto, tenemos bumper, tenemos todo. Se viene a partir de este momento. Escuchamos este video. Y ya tenemos acá a Sebastián Moreira, periodista, escritor, bueno, conductor de radio. Y lo recibimos con un aplauso. Claro que sí. Venido nuevamente. Nuevamente. Como les contábamos al principio del programa, él estuvo acá por el libro que hizo, Literatura Adolescente, ¿no? Más bien, de Cuando sea Grande, un libro sobre historias deportivas. Y bueno, y se ganó, como dijimos, leímos suerte, se ganó el Bartolomé Hidalgo en Revelación. Felicitaciones porque no te vi después de que te ganaste el premio. Y muchas gracias a ustedes. Ah, aceptamos el premio. Muchas gracias. Pedimos suerte. Pero hoy viene por otra cosa. Bueno, estamos en Cuchamonte Video, estamos en nuestra sección de podcast. Y viene a hablar, hacemos dos por uno. Últimamente estamos haciendo dos por uno. Nos aprovechamos de las personas. Y bueno, él está, realizó, y ahora se vienen nuevos capítulos, aparentemente, dos podcasts. Uno es Echos, que es sobre frases que tienen que ver con la identidad uruguaya. Y otro es desde PDA, por decir algo, programa radial de muchísimos años, que también hablaremos un poquito de eso. Que tiene que ver con historias de deportistas que no son historias tan conocidas sobre ellos. Me encanta porque me dices. A ver, ¿por cuál arrancamos? Sí, espectacular. Bueno, Sebastián Moreira, muchas gracias por estar hoy acá. Eso ahí se pone todo mal. No, mirá, la estás cerrando mal. Estás con la información equivocada. El productor periodístico ahí falló. Estás pifiando. Bueno, ¿te parece arrancar por Echos? Arranquemos por Echos, sí. Echos es un podcast que se inscribe en lo que se llama el podcast de no ficción. Y que trata de ser un podcast documental. Que básicamente se pregunta cuáles son las frases que están rebotando en la memoria sonora de Uruguay. Fue una pregunta que nos hicimos así. En realidad empezamos a ver. Uruguay es un país que nos parece que le cuesta mucho contar sus propias historias. Y por ahí tenemos muy clara la trascendencia y la trayectoria de muchas frases de otros lados. Y dijimos, pero bueno, ¿cuáles son las nuestras? ¿De dónde vienen las frases con las que nosotros después nos quedamos jugando? ¿O que recordamos mucho el momento en el que sucedieron? Entonces nos pusimos a pensar, obviamente hubo una larga catarata. Y decidimos hacer este podcast para ver qué había detrás de esas frases. Cómo se habían construido, si habían sido espontáneas, si habían sido planificadas. ¿Quién las había dicho efectivamente? ¿Cómo las habían construido? Y ahí salió este podcast de cinco episodios, muy cortito, que tiene el testimonio de quienes las crearon y de quienes estaban alrededor en ese momento para dar lugar a esos momentos que quedaron grabados. ¿Cómo fueron construyendo esa lista? Porque me imagino que salieron un montón de frases, un montón de ideas, pero ¿cómo seleccionaron esos cinco finales? Bueno, el primer criterio fue tratar de usar frases que fueran cercanas en el tiempo. Sobre todo porque el podcast documental tiene una pata muy fuerte parada en el testimonio y realmente no es sencillo conseguir testimonios de cosas muy viejas. Entonces queríamos que pudiera tener algo de archivo que se pueda usar y que también pudiese tener acceso a los testimonios. Esa es la riqueza en definitiva de un podcast o de cualquier trabajo medianamente periodístico, es agregar algo nuevo a lo que ya sabemos. Y para eso teníamos que poder contactar con gente que tuviera que ver. Entonces el primer criterio fue ese. Y después fue tratar de que sea representativo. Hubo algo de la política, algo de la música, algo del deporte, algo de los medios. Y entre eso se generó esa lista final de cinco episodios que obviamente dejó un montón de frases afuera porque seguro que cualquiera que esté pensando en frases que se han dicho uruguayos y uruguayas va a encontrar, no sé si cientos, seguramente pueda que sí, y quedan afuera. Pero bueno, ahí hubo que hacer un recorte que determinó que fueran cinco. Repasemos las cinco frases que uno, una frase como decía al principio, era el camino es la recompensa. La frase de Tabárez que en realidad se lo dijo una vecina o algo así. Sí, ahí la historia de esa frase tiene que ver con un libro de una vecina de la concentración. Ahí está contado en el episodio el detalle, pero en realidad fue una cosa que fue surgiendo. En ese sentido es un mix porque no es una frase absolutamente espontánea, pero al mismo tiempo también hay que ver cómo fue la construcción de que le pareciera que esa frase iba en ese lugar y cómo llegara el momento en el que esa frase tenía que aparecer ahí y resumir, porque eso no lo sabía él cuando dijo la frase. Y cómo se replicaba después. Con esta era clavo en el ángulo, dice. Pero en realidad después, por ahí nadie le prestaba atención a esa frase, pasaba en el discurso y sin embargo quedó grabada y ahí se construyó la historia de ese camino que es la recompensa. Queremos decir que hoy es el cumpleaños del maestro Tabárez. Acá Nati nos hizo ese, nos sumó esa data. Así que feliz cumpleaños para el maestro Tabárez. Seguimos repasando, ¿cuáles otras? Está la de Jorge Valle. Sí, los ladrones. Todos ladrones del primero hasta el último. Para mí también tiene una parte histórica esa frase que es súper interesante, que yo desconocía de todo el vínculo de Valle con el peronismo, que es un vínculo que incluye incluso a nivel familiar el bombardeo de la Plaza de Mayo y que incluye a Evita, a Perón. Obviamente Valle es de otro lugar que no era el de presidente, obviamente. Y después la construcción de esa entrevista con el periodista que le hizo la entrevista y con el trayecto de esa frase hasta convertirse también en una referencia para la discusión periodística. Después de, ¿estuvo bien o estuvo mal? Esa es la discusión que siempre estuvo en aquel momento. Pero no tendrían que haber puesto esa frase porque ya había dejado la entrevista. No, pero bueno, él sabía que estábamos grabando. Esa discusión tiene también una pata académica que también está repasada y que me parece súper interesante. Está buenísima la definición correcta de off the record y todo eso que explican. Sí, exacto. Esa palabra que en ese momento hablamos pila, era un off the record. Bueno, ahí está puesta la explicación de si es... Pero hay que explicitar en los récords. Exactamente. Ahí lo que ha saldado la academia, ahí ha sido, la academia y el oficio, es que bueno, ahí nadie le dijo que podía hablar en confianza y que lo que dijeran no se iba a usar. Estás hablando de un periodista que no conocés en una entrevista. Después tenemos la de Drexler, que es una frase que también nos parecía interesante tener en aquella ceremonia de los Oscars, que también son ahora dentro de poco, porque es una frase que en realidad claramente está escrita, evidentemente es parte de una canción, ese momento que él canta, pero cómo la frase resignifica totalmente cuando es dicha en otro momento y de otra manera. Esa frase representa toda otra devolución al sistema que lo había depositado a él ahí y está muy bien explicado ahí por la persona que lo acompañó, por Leo, que es quien compuso con él y quien lo acompañó en los premios Oscar, cuál fue el trayecto de esa canción hasta llegar ahí y por qué Drexler termina teniendo ese gesto, que muchos nos quedamos en aquella canción de Santana y Antonio Banderas y en realidad, claro, y él quería mostrar otra cosa. Entonces también nos parecía interesante aquel momento que fue medio maracanazo para Uruguay además. Total, imagínate. Nos apropiamos. Nos apropiamos. Y después mirá de quién te burlás, Barney. Y eso para mí es la frutilla de la torta. Pero aparte esa la hemos usado, la usamos, la usamos para nosotros mismos, o sea, los niños. Mirá de quién te burlaste, lo hemos dicho todos. Y es excelente porque, claro, encuentran a la niña, a Romina, al día de hoy, que ella es una mujer, ¿no? Y toda también la visión que tiene de ella misma siendo niña. ¿Cómo fueron consiguiendo los testimonios? Porque hay muchos testimonios en cada capítulo. Bueno, en este, en el caso de Romina, están los conductores del programa de aquel momento, que era Buendía Uruguay, está Agustín Ferrando. Claro, Adri da Silva, Sarita Perrona y Leo Lorenzo. Está Agustín Ferrando, que, claro, de esa parte nos habíamos olvidado, creo, ¿no? Sí. De la parte de los 45 años del Canal 4. Claro, eso fue increíble. En realidad nosotros la de Romina la teníamos marcada como obligatoria, pero también sabíamos que podía ser una de las más complicadas de reconstruir, de llegar a ella. De hecho, nos costó un poco. Pero charlando con Agustín para el capítulo de Tirarnos Temblad, que está la frase de Gracias YouTube, nos dice, ah, pero ustedes saben que yo era el que estaba ese día en la cabina con ella charlando. Y ahí se generó una apertura donde él nos contó ese hecho desde su mirada con un nivel de pasión que, la verdad, es que yo no me imaginaba. Realmente él dijo unas cosas increíbles de ella. Y yo me quedé como, pa, qué exagerado. Bueno, la verdad es que lo primero que se hizo, qué exagerado, que le impactó mucho. Y después cuando generamos la entrevista con Romina, la verdad es que fue increíble. Es una mujer que es muy impactante lo que dice, su discurso, su forma de construirse. Y eso terminó siendo el capítulo mucho más rico que la simple frase, sino encontrar a esa niña que, en definitiva, ella lo dice y profundiza mucho sobre eso, que nunca supimos si estaba loca, si estaba acelerada, qué pasaba. Yo te defino como una niña extraña. Yo era una niña extraña. Ella se sentía extraña, pero ella dice ahora, lo raro garpa más ahora, dice en un momento. Pero no había un trasfondo como de bullying y todo eso, que también resulta súper interesante. Sí, sí. Sí, había un trasfondo de bullying muy grande que ella cuenta ahí, todo lo que le implicó en la escuela. No esa frase, sino que venía de antes. Y una respuesta esa, pero también una conciencia muy grande de ella de lo que es la televisión. En ese momento, y que cuando uno la escucha por ahí, bueno, eso queda para quien lo escuche, pero por ahí puede generar un poco de duda si una niña de esa edad puede tener tanta conciencia de lo que significa un espectáculo. Pero cuando la escuchás ahora, yo creo que resignificás un montón de esas cosas y eso me parece súper interesante. Para mí es un episodio central para ver como cosas que... Porque las otras frases por ahí son como trascendentes, ¿viste? Es trascendente, es Valle, es Tavares, es Drexler, es el programa que inauguró YouTube en Uruguay. Esto es una frase que no tendría por qué tener algo de trascendente. Yo creo que este capítulo resume eso, de que todas las historias bien contadas y profundizadas, o muchas, tienen la posibilidad de sacar otras discusiones, otras charlas, y por eso ese capítulo me gusta tanto. ¿Cuánto les llevó investigar este tipo de cosas, conseguir los testimonios? Porque son como muy completos. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo de trabajo, muchas entrevistas. El podcast aparte tiene una pequeña trampa respecto, por ejemplo, a la radio, que es que uno trabaja mucho tiempo y después hay que comprimirlo en 20 minutos, hay que editar mucho, hay que cortar mucho, que por ahí eso con la radio, que es como el lugar donde más lo asociamos al podcast, queda más difuso. En este caso fueron muchas horas de entrevistas y de trabajo y de guionado y de narración y de locución que hay que recortar después. Entonces sí, la verdad es que es un montón de trabajo y un montón de cosas que se van apasionando, además, porque empezás a profundizar y querés hablar con alguien más, con alguien más, con alguien más, el que estaba en el estudio, el que estaba en el piso, y ahí se genera una ola de nieve que es difícil de parar. Y en cuanto al otro, al de, por decir algo, que habla de estos deportistas, quizás que lo sacan un poco de la sombra, con historias que por ahí si fueran hoy en día estarían en las tapas de los diarios, en todos los programas, contanos un poco cómo construyeron eso. Y bueno, de una manera parecida, en realidad nos empezó a pasar que nos encontramos con historias de deportistas uruguayos súper trascendentes y que nos sorprendía mucho no haber escuchado mucho. Quizás mucha gente las ha tratado, no las descubrimos nosotros claramente ninguna de las historias que contamos ahí, ni la de Florel García, ni la de Benítez, ni la de Darwin Piñerúa, que ahora no está disponible, pero que está. No sabía que era boxeador, no sabía que había sido un fusilado de Soca. Y claro, y es una cosa que a nosotros nos asombró mucho, no saber eso, sobre todo porque nosotros pensamos que laburamos en eso, pensamos, no, laburamos en eso y pensamos, pucha, si nosotros no sabemos que Florel García es la única medalla de oro del boxeo uruguayo de la historia de los Panamericanos y la historia de cómo terminó siendo uno de los fusilados de Soca, eso probablemente signifique que muy poca gente sepa eso, que muy poca gente se haya detenido a ver cómo fue ese proceso. Entonces, eso fue lo que nos motivó en definitiva a buscar, bueno, qué pasó y por eso fuimos al barrio donde había crecido, hablamos con los amigos de la infancia, con los que iban a boxear con él y tratamos de construir un panorama de esa persona que realmente fue muy relevante para la historia del deporte uruguayo y también para la política, por su militancia y por su actividad. Y bueno, sí, eso que decís vos, si fuera hoy, bueno, también hay una reflexión ahí sobre el rol del deportista, hay que hablar ahí un montón de cosas que se pueden pensar. Y sobre Julio César Benítez, yo hoy te escuchaba, escuchaba una entrevista que te habían hecho acá mismo en el programa de la mañana, en que vos contabas que para vos era muy importante cómo llegan los deportistas, hacia dónde llegan, porque quizás tuviste también un intento de ser deportista de carrera, que por lo que vos decís no llegó a mucho más, pero le ponés como mucho ojo a esas historias de esfuerzo, de cómo se llega. Sí, porque en general cuando uno empieza a hablar con deportistas encuentra un montón de sufrimiento en ese proceso, sobre todo porque a edades muy jóvenes dan pasos muy grandes y la verdad es que para los que hemos dado pasos más bien tarde en nuestra vida es un poco extraño pensar que un gurí de 15, 20 años está tomando decisiones tan trascendentes a un nivel tan alto y el caso de Benítez es uno, era un jugador de fútbol que muy rápido se fue a ir a España, en una época en la que era extremadamente difícil, era desde los primeros jugadores uruguayos se fue a ir a España y que también se convirtió en el máximo ídolo del Barcelona de esa época. El podcast empieza así, recomiendo que lo escuchen porque está lindo el inicio, lo puedo decir porque no lo hice yo, así que puedo sacar cartel de eso, pero nos sorprendió lo mismo, es el funeral más grande de la historia de la ciudad, el de Benítez. Dos días en el Cup Nou fue, ¿no? Sí, sí, en el palco de honor del estadio y bueno, nos pasaba lo mismo dijimos, pucha, ¿qué pasó? ¿En qué momento nosotros no nos enteramos que había un jugador que había llegado a este nivel de trascendencia? Hace no tanto, fue eso, fue en el 70. Entonces, la reconstrucción de su historia, de cómo llegó ahí, de con qué esfuerzo llegó, le termina dando un poco, me parece que hace más comprensible por qué se generó ese fenómeno que se generó con Benítez. Y fue una muerte sorpresiva. Sí, te doy tipo hashtag, porque si no me van a acusar de espoilear, pero Franco, Mejillones y una vida disipada. Esas son como las cosas que empiezan a jugar en esa muerte misteriosa. Veintisiete años tenía. Y si a ella atrapaste a la gente para que si no lo escuchó, lo escuche. Cuando lo estaba escuchando me puse a pensar que además de todo entra en el club de los 27. Sí, tenés razón, no lo habíamos pensado. En el famoso club de los 27. El club de los 27. Lo único que no es músico. No. No. Es verdad. Y no hay un club de los 27 deportistas, capaz que sí, habría que pensar. Bueno, yo le iba a preguntar un poco en cuanto a la cooperativa. Aguantamos un segundo, porque están planeando ya nuevos capítulos de esta, de los deportistas. Sí, sí. ¿Quién se viene ahora? De las dos. Porque venía conectado con esto. Estamos reeditando la historia de Darwin Piñerúa, que ya salió en algún momento, pero que estamos mejorando la calidad. Un deportista uruguayo de élite, que también ha dado honor a la máxima competencia de atletismo con su nombre. El hermano del profe. El hermano del profe, que también tuvo una muerte muy temprana y que tiene una historia súper interesante en su viaje a Alemania. A entrenar, sí, y se quedó muchos años entrenando allá. Es muy interesante. Y también estamos en la búsqueda de una deportista, que no me van a dejar decir el nombre, porque Félix me tiene absolutamente prohibido mencionarla, pero de quien fue poseedora de un récord olímpico de natación, que es el único caso en Uruguay. También fue hace mucho tiempo. Y vamos a contar cómo es el camino para llegar a ello. Muy bien. No puedo adelantar más. No te dejan decir nada. No, esto te preguntaba, ¿cómo se forma esta cooperativa con la que vienen trabajando ya hace años? Ya ahora no están al aire, pero tienen como un trabajo, un camino realizado y que siguen haciendo a veces transmisiones deportivas. Contanos un poco más acerca de... Bueno, sí, por decir algo, se forma entre el interés y la amistad y la necesidad de tener algún espacio para hacer algunas cosas. Claro, ahora el podcast tiene algunas facilidades que tienen que ver con que uno con equipos relativamente accesibles puede realizar un trabajo medianamente profesional, siempre mejorable, pero profesional. Pero claro, antes en algún momento uno tenía que conseguir de una forma más proactiva espacios para poder contar las historias que quiere contar. Y ahí en ese encontrarse con amigos y buscar una radio, un portal, prensa, etcétera, nació ese por decir algo que, bueno, ahora no está al aire, pero que está haciendo por ejemplo algún ciclo de cine como hicimos a fin de año en la sala Lazarov, o está haciendo los podcast o las transmisiones de los partidos de Uruguay. Y que termina siendo un grupo de gente que tiene un montón de trabajos por otros lados, pero que encuentra en ese lugar un tono, un tono distinto al que por ahí puede emplear en otros lugares, en otros espacios de trabajo. Y hay algunas cosas que nos parece que, bueno, están buenas contarlas en ese lugar, porque el tono y el equipo acompaña a que sea en ese lugar. Estamos en Twitch ahora. Ah, mirá. Los dos viejos más viejos de Twitch. Somos en este momento Facundo Castro y yo. No tienen idea. Sí, los dos señores más adultos de Twitch. ¿Y? ¿Te gusta ese mundo? Sí, pero bueno, somos los dos más viejos de Twitch. Y se nota un poco. ¿Le estás encontrando el tranquito? Sí, 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 de a poquito y tomando mate. Muy bien. Bueno, Seba, muchas gracias por haber estado hoy acá. Recuerden, tienen Ecos y PDI tienen, bueno, la página de Por Decir Algo, la web. Sí, en Spotify encuentran todos los episodios de los dos podcasts. Genial, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Nos vemos prontito. Bueno, vamos a una tanda, ¿no? Y ya seguimos con más Miramontevideo de viernes. Les cuento que el mercado agrícola los invita a vivir la experiencia MAM, ¿verdad? Exactamente, porque como siempre les decimos en el MAM, todos los días pasan cosas. Disfrutad del mejor circuito gastronómico, servicios y paseo de compras. Además, todos los jueves hay espectáculos musicales. Y el jueves, el próximo jueves, el jueves 9, ¿saben a quién van a poder disfrutar? A Maya Castro. Tremendo espectáculo en el MAM. Venía el mercado agrícola de Montevideo, mercado de historia, mercado de historias. Y ya recibimos con un gran aplauso a nuestra compañera Morena Ferreira, que nos traigo una historia divina de esta ciudad. ¿Cómo están? Me encanta la isla. Están y te adoran. Antes faltó cantar con la canastita. Hermosa. Es muy romántica hoy. Sí. Y lo que les traigo hoy es romántico. Y tenés el color, ¿no? También. Sí, sí, uno de los colores. Ah, bueno, hay varios colores. De... Ay, qué suspenso. ¿De qué vamos a hablar? Contanos qué nos traes, More. Y bueno, traigo una nota sobre el Rosadal del Prado, que, bueno, es un lugar emblemático con mucha historia aquí en Montevideo. Está ubicado en el corazón del Prado, rodeado por las avenidas Agraciada, Lucas Sobe, Joaquín Suárez y Luis Alberto Herrera. Fue fundada en 1912, o sea que tiene 110 años. Este año, en noviembre, cumple los 111. Y bueno, es un lugar que lo caracteriza a eso, ¿verdad? Las rosas, la variedad de rosas. En el tiempo en que se fundó se trajeron 12.000 especies de rosas. Hoy en día quedan 450, que es un montón también, ¿verdad? Y bueno, es un lugar que creo que está bueno como para empezar a aprovechar. Es un lugar que está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Un lugar público. Un lindo paseo. Un lindo paseo. Más ahora que son los tiempos lindos. Otoño también. Tiene fotogalería también en el Rosadal. Tiene fotogalería, es un espacio súper amplio que se puede disfrutar de diferentes maneras. Y para apreciar las rosas, sobre todo, es muy lindo, ¿no? Que, bueno, las rosas creo que significan, sobre todo, amor, amistad, paz. Bueno, un montón de cosas muy lindas. ¿A ustedes qué les parece que...? Depende del color de la rosa. Depende del color, ¿verdad? Están las rosas blancas. Las blancas, me encantan. Sí, son lindas las rosas blancas. No sé qué significado les atribuye. Y las asocian mucho con el tema de la paz, la amistad, la pureza, también. ¿Qué dicen por acá? La roja, la pasión. La roja, la pasión, el erotismo. ¿Y a ustedes qué les gusta más? Que les regalen... Bueno, ahí estamos hablando de rosas que están ahí, la planta, ¿no? Pero cuando les regalan, ¿muchas o una solita si les es más bella? Y son un poco caras. Bueno, no. Imagínate un mundo ideal, María Campos. Un mundo ideal, muchas, muchas. Bueno, a mí me gustan muchas. El rosedal entero. Ah, no, a mí me traen. Que me lleven de paso al rosedal y ya está. A mí que me traigan muchas, por favor. A mí me traen. Perfecto. Bueno, nada, muchas historias. Estoy hablando con alguien que sabe mucho. Estoy hablando con alguien que sabe mucho. Con Daniel de León, que es, bueno, es arquitecto y, bueno, se especializa en lo que es patrimonio. Así que, bueno, si les parece, les dejo con esta nota. Divino. Muchas gracias, More. Buen fin de semana, More. Un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y, bueno, de cosas como, por ejemplo, ¿cómo surgió, Daniel, el rosedal del Prado? Bueno, para ubicarnos en tiempo y espacio tenemos que pensar en lo que era el Uruguay de 1905, ¿no? Un país que tenía, se estaba acercando al millón de habitantes, una capital de Montevideo que tenía alrededor de 300.000 habitantes y donde había un optimismo y una confianza en el futuro y en los emprendimientos con un montón de obras y proyectos que se estaban concretando. Desde el puerto de Montevideo, la universidad, la Facultad de Medicina y, particularmente, en los espacios públicos, lo que tenía que ver con los parques públicos. Es entonces que, en 1905, el que entonces era presidente de la Junta Económica Administrativa, en 1907, Federico Vidiella, le encarga a un técnico francés, un jardinero, Charles Racine, que ya trabajaba en la intendencia. Fue, entre otros, el responsable de varios proyectos muy importantes, como, por ejemplo, la creación del Jardín Botánico. El proyecto de una rosería o un rosarium o un rosedal, no se sabía bien cómo se iba a llamar. Y así comienza un proceso en el cual Racine es el proyectista basado en la idea de lo que era el primer rosedal en el mundo, la primera colección de rosas, que era el rosedal de Valdemarne, en Francia. La idea original, el trazado original, pertenece a Charles Racine, que después de una serie de acontecimientos y dificultades, él mismo va concretando el trazado y, por allá, por 1909, se le encarga al arquitecto Eugenio Arofio y, por último, el proyecto de las pérgolas que rodean este recinto que nos encontramos. El recinto donde estamos ahora tiene aproximadamente 70 por 90 y en toda esa extensión se llegan a plantar 12.000 rosales de 800 variedades distintas, lo que era un número impresionante para la época. Esa plantación se hace con rosales que se importan desde Francia en el año 1910. Durante 1910 y 1911 se construyen las pérgolas, las perimetrales, con los pabellones, bajo impulso del primer intendente de Montevideo, Daniel Muñoz. La inauguración se da el 15 de noviembre del año 1912, o sea que el año pasado cumplió 110 años, la resaleda, con una fiesta muy especial que tiene un correlato en el muy cercano Hotel del Prado, una cena y una exposición floral y, como dato pintoresco, culminó toda esa fiesta con una batalla de flores entre los concurrentes que habían venido a la inauguración. O sea que fue un acontecimiento muy importante para la sociedad de Montevideo. Muy bien. Me gustaría hablar del significado de las rosas. ¿Qué significa esta planta, esta flor en particular? El significado de las rosas, de lo que simboliza la rosa, ha ido cambiando con el tiempo y ha ido asumiendo distintos roles a lo largo de la historia. Ya en la mitología griega aparecían significados especiales para las rosas. El mito del rey Midas, en definitiva, tiene que ver con las rosas, porque renuncia a la posibilidad de convertir todo lo que tocaba Noró para poder estar con su hija y con su jardín de rosas. Los romanos, cuando querían tener una reunión que fuera secreta, ponían una rosa en el centro de la reunión. Tiempo más adelante, en el cristianismo también hubo cierto significado para las rosas que tenían que ver con la sangre. Entonces, no evolucionó mucho ese significado justamente por lo que tenía que ver con sus antecedentes con el paganismo. Después, por ejemplo, las casas reales asumieron muchas una rosa como su símbolo, de distinto color. Y si venimos más acá, en el tiempo, los partidos socialistas de Europa, sobre todo, muchas veces simbolizan su ideología con un puño izquierdo sosteniendo una rosa, en referencia a Rosa Luxemburgo. Quizás por eso sea el hecho de que cuando Humberto Eco abra en su novela el nombre de la rosa, llega a decir que la rosa tiene tanto significado que en definitiva no tiene ninguno. Esa es la conclusión a la que llega Humberto Eco. Daniel de León, muchas gracias por esta entrevista y espero que a través de ella la gente conozca mucho más y mejor también la Rosaleda del Prado. Bueno, ojalá y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, me gustan esas notas que realzan lugares de nuestra ciudad, que ya conocemos, pero que está bueno siempre recordar y conocer más sobre su historia, conocer sobre las rosas como él le estaba contando y sus significancias en distintos momentos de la historia. A veces una flor, algo que nos parece como tan cotidiano, tan común, tiene toda una historia por detrás y una simbología, así que reinteresante. También las usan para locación, el Rosal lo han usado como locación, para sacar fotos. Y aparte, claro, lo que está bueno es que capaz que uno va a esos lugares, no sé qué, y tampoco curiosea por la historia o cómo se creó y por qué y quién tuvo la idea y no sé qué. Entonces me parece que estas instancias, ¿no? Está bueno como para seguir conociendo nuestra ciudad. Está divino, sí, obvio. Bueno, otro clásico. Otro clásico de la ciudad, del país y del mundo y del rock and roll. Pero un clásico del rock and roll, porque es una banda que tiene 37 años de trayectoria. Ha pasado por todos los formatos, creo yo, casete, CD, vinilo, una plataforma impresionante y sigue sumando generaciones y generaciones de adictos a ella. Estoy hablando de la tabare que empiezan a tocar en Miramontevedo a partir de este momento. El lunes, mamá, conocí a un muchacho. Oh, mamá, mamá, un muchacho macho macho. Musculoso y seductor, honrado y muy trabajador como yo. El martes, mamá, me casé con mi macho. Oh, el martes, mamá, fui con él hasta el altar para formar un hogar, tener hijos y trabajar por ahí. El jueves, mamá, mi muchacho se me ha ido. Oh, mamá, 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 este macho se me ha ido. Dijo que al lado mío casi siempre sentía frío. Oh, estoy con los blues de madrumbada. Estoy con los blues que me recuerdan a mi macho. Estoy con los blues de madrumbada, llorando. Pero si mi macho vuelve, lo capo y salgo disparando por ahí. ¿Cómo andan? Qué placer tenerlos por acá. El placer es nuestro, me encanta estar acá. Qué lindo, ¿cómo anda la banda? Bien, 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 preparándonos para estos, bueno, para empezar el año. Para empezar el año, exactamente, para empezar otro año más, ¿no? O sea, 37 años de la Tabaré, como decía al principio, pasaron por todos los formatos, por distintas épocas de este país, políticas, sociales, distintos momentos del rock también. Muy distintos momentos, sí, ha cambiado todo. Absolutamente, ha cambiado todo, ¿no? Y hemos cambiado también en los estilos musicales. Hemos ido del rock a la chacarera, la chacarera al malambo, al tango, al vals y al acústico total, como este formato. Y siempre volvemos al eléctrico y al rock, porque el rock y el blues, en definitiva, es la base, ¿no? Y siempre también, un poco el juego, ¿no? Además, en la tabaré, no solamente el juego escénico, ese tipo de incorporaciones. ¿Cómo se llama? ¿Tonete? En una época yo sabía... Casú. ¿Cómo es? Casú. Ah, había uno más chiquito, que es el tonete, ¿no? Que viene del... En una época, esto lo hacíamos en los 90, en los 80 y 90, Rudy Mentario, que era uno de los músicos de la tabaré, tocaba el yerbomatófono, que lo hacía Leloutier. Lo inventó. La banda Leloutier lo hacía, se lo robaron a él, el Rudy. Rudy se lo robó la idea a Leloutier, que es un mate cortado al medio y al sonar produce el mismo sonido que lo que los norteamericanos o los estadounidenses llaman el casú. O aquel peine con celofán también. Lo peiné, exacto, con lojillas. Sí, sí, con el celofán. Está buenísimo. Bueno, se van a presentar ahora, dentro de muy poquito, pero también están grabando disco nuevo, tienen material nuevo que seguramente van a adelantar. Cuéntenos un poco cómo viene ese proceso de disco nuevo. Sí, fue un proceso largo. Fue un disco que empezamos a grabar a mitad del año pasado, del 2022, que lo empezamos a ensayar mucho tiempo antes, con la pandemia fue interrumpido varias veces. Y ahora por fin está terminado, solo falta la mezcla. Y va a ser un disco doble. Y bueno, en primera instancia vamos a sacar el primer disco y el próximo, la otra parte del disco doble va a salir el año que viene probablemente. ¿Sale físico? Físico físico, sí, sí. La idea es que yo quiero sacarlo en vinilo. Yo le dije a la productora, al sello discográfico, a Bizarro, no me importan las plataformas, a mí sáquenlo solamente en vinilo. Lo demás no me interesa. Pero el manager andino, Daniel Andino, que anda por ahí, y los más jóvenes que yo me insisten, mirá, si no va a las plataformas no lo escuchará nadie. Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque pasando por los formatos, llegamos a las plataformas, ¿no? Es una banda que tiene como 15 discos. Sí, 15. Este sería el 15. Este sería el 15, ahí va, el disco número 15, ¿no? El que son como bandas de disco, digamos, de álbum, ¿no? De concepto, álbum. ¿Cómo se llevan con el tema de sacar los singles y los likes y la imagen tan importante? O sea, ¿no? Porque es como... Eso está y... Me duele en el alma. Siento que abusaron del hecho artístico los que inventaron toda esta parafernalia de los jingles y de ser exitoso rápido. Tengo que sacar un jingle que compita con el de otra banda colega, a ver si le podemos ganar y entrar en una especie de ranking. Me parece que no es eso el rock que yo quería hacer cuando empecé hace años con esto. Pero bueno, el mundo es así y hay que seguir adelante y yo sigo haciendo música porque es lo que más me gusta. Y por suerte tengo a Leo en la guitarra, a Pamela, al resto de la banda que no está acá presente, pero va a estar en el toque, que son mucho más jóvenes que yo y que me dan fuerza para, a pesar de que no es el futuro que yo me imaginaba, bueno, la música sigue siendo la que me moviliza y que nos moviliza, creo, y seguimos con ganas de seguir tocando. Yo no dije recién la fecha, dije que van a tocar dentro de poco, pero tocan el sábado 11 de marzo a las 20 horas en Plaza Mateo. Ya han tocado en Plaza Mateo, ¿no? Sí, sí. Venimos arrancando varios años, los venimos empezando en Plaza Mateo. ¿Por qué les gusta tanto de tocar en ese lugar? No sé, nos tratan muy bien la gente de ahí, no sabría decirte particularmente, pero sí. En verano, en verano tocamos en Plaza Mateo, tenemos la playa enfrente, el atardecer, todo eso es lindísimo. No, el lugar está precioso. Y los tratan bárbaros, los tratan bárbaros y la gente concurre también, es un lugar donde está bueno que la gente sabe que tocamos ahí en enero. En enero, va, otra vez tocamos en enero y febrero, ahora... En febrero, en este caso quedamos en marzo. Temprano, marzo. ¿Cómo eligen los temas para un toque así, no? Y después de 15 discos y después de 37 años. ¿Cómo? Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, en este caso puntual, claro, porque depende mucho también en qué momento estemos. En este caso dijimos, bueno, tratemos de rescatar unas cuantas cosas que de repente tocábamos seguido hace 10 años, pero pasé 8 que ya casi no los tocábamos y cada tanto intentamos cambiar, por la gente, por nosotros, por todo el mundo, ¿no? Pero no hay una receta, según el día, según la propuesta, según... Vamos a igual a tocar algunos temas del disco nuevo. No nos gusta mucho hacer un adelanto del disco antes de que el disco salga. Preferimos que la gente lo tenga un poquito escuchado y después tocar. Pero haremos dos o tres temas nuevos de esos para que la gente vea por dónde. Para que sepan en qué andan. Exacto, para que sepan que nunca, nunca estuvimos ni siquiera un mes de licencia con la Tabaré. Porque aunque de pronto no ensayemos durante un mes, por ejemplo en enero, no ensayamos, pero estamos en contacto viendo qué pasa. Pamela, y la... No, no, dale, dale. No, digo, estamos en marzo, mes de la mujer. ¿Cómo te sentís vos de formar parte de esta banda que siempre respetó y enalteció a las mujeres? Sí, es algo que siempre es un lugar, es un desafío y una responsabilidad. Más en el mes de marzo siempre también trabajamos y estamos bastante atentos a ese momento del año. Y bueno, siempre, desde el escenario, en la lucha de seguir conquistando espacios que se vienen conquistando cada vez más, pero bueno, que cuestan mucho todavía. Y por suerte en la banda siempre hubo un lugar, que en realidad va a cumplir 38 años, va a cumplir más años que yo. Y que por suerte hubo una mujer que siempre... ¡Claro, vean así! No, yo tampoco. ¡Acabo de caer en la cuenta! ¡Mirá, andate! ¡Andate en este lugar! Y que gracias a que también, con esos pocos años tan jóvenes que tiene la banda, siempre tuvo un lugar la mujer. Y no es poca cosa estar delante de un micrófono y estar con la voz presente para poder decir cosas, comunicar cosas. Y es una responsabilidad, que por suerte también es grupal y siempre se piensa y se lleva adelante y siempre con mucho respeto. ¿Alguna apuesta en escena especial para este show o es concierto rockero? Es concierto rockero con invitados, con invitados que queremos mucho, siempre me gusta invitar. ¿Se pueden decir? Sí, algunos sí. Ayúdenme. Bueno, ¿cuál querés decir? Todos. ¿Alguna apuesta en escena especial para este show o es concierto rockero? Spoiler, se llama eso. ¿Se llama spoiler? En armónica. Claro. Paco Pintos. Paco Pintos, la triple. Y ahora la de la gala. Patricia Dujeres. Ese no teníamos que haberlo contado. Decimos el nombre pero no decimos qué instrumento toca, por eso esa es la sorpresa. Ay, se le dejó un pedazo, un pedazo. ¿Qué falta? Siempre nos falta un invitado y después me dice, che, no, me nombraron a mí. Bueno, vos decíle, no te nombré porque no querías apoyar eso. Andrés Urgi que siempre está invitado. Claro, sí. Y debe haber más gente. Bueno, entonces, 11 de marzo, sábado 11 de marzo en Plaza Mateo a las 20 horas ahí cuando está bajando el sol. Qué maravilla, divino. Entradas en el ticket. Exacto. A disfrutar de la tabaré y bueno, ahora también a disfrutar de la tabaré porque tenemos un temita más con el que cerramos y tenemos una información muy importante para darles. El próximo lunes volvemos a nuestro horario habitual de 18 a 19 horas. No se pongan tristes los que ahora están trabajando y no nos pueden ver. Recuerden que también se repite a las 11 de la mañana. Pero el lunes a las 18 horas los esperamos en Mirá Montevideo y creo que ya va a estar... Vuelve Pablito. Pablito, vuelve la licencia. Pablito Silvera va a estar nuevamente por acá. Así que nos vemos el lunes. Gracias por habernos acompañado. Chao. Buen fin. Un chimpanzo burgués y otra mosca más. Sos un chimpancés. Un chimpancés. Dicho que bichás. Llego a Destritis, wey trabajador y un nariz de fierro. Perro adicto y delator. Domador, domado, sin fiera feroz. Estamos enjaulados las celdas en pos de la humanidad. De la soledad. 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 Hormiga viajera. Cigüeña a París. La rata ratera. Perdiste, perdiste, perdiste. Humano, humano, animal. Mal depredador. Y un gallo de perdedor. Y un gallo de riña, pico piña, el perdedor. Pes en su pecera, vaca en vacanal. Ave, ave prisionera, ave prisionera, en jaulas de metal. De la humanidad. De la soledad. 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 En este mundo imperfecto, la vaca en la lechería, tomando vino, y la hurraca que hoy no vino, se reía. En este mundo imperfecto, vaca la carnicería. Vivo, labra, parcel, pulga en tu pulgar. Humano a la cárcel del fin, del final de la humanidad, de la soledad, de la humanidad, de la humanidad, de la soledad, de la humanidad. Gracias.